Te supliqué que no me abandonaras Puse a tus pies lo que de mí quedaba Quise inventar la noche que deseabas Para que tus anhelos en mí los encontraras Te supliqué le dieras tiempo al tiempo Más desfocó a mi esperanza el viento Quise acabar conmigo aquella tarde Pero tu amor me convirtió en cobarde Dime cuánto mal vale tu amor Cuánto te tengo que sacar Para que vuelvas en tu avión Sigue cuánto mal vale tu amor Cuánto te tengo que llorar Y llegaste mi corazón En donde estés no encontrarás olvido Pues este amor es de los dos castigos Con quien estés siempre estarás contigo Nadie podrá borrar lo que vivimos Dime cuánto mal vale tu amor Cuánto te tengo que sacar Para que vuelvas en tu avión Dime cuánto mal vale tu amor Cuánto te tengo que llorar Y llegaste mi corazón ¡Suscríbete al canal!